Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cárdenas y el día de hoy vamos a hablar de dos Scooter que estamos manejando aquí en la Feria del Hogar, la Scooter S730 y de la Scooter Milano. Si me preguntan ustedes cuál de las dos es más práctica a la hora de llevar en un vehículo, pues les recomiendo la Scooter S730, ya que si se le quita la batería, se le quita el sillín, queda pesando aproximadamente 20 kilogramos. Es un peso que yo puedo levantar y puedo guardar en cualquier vehículo. Para viajar es muy práctica, tiene baterías de 12 voltios de 12 amperios. Si ya me preguntan por la autonomía, les recomiendo la Scooter Milano, que tiene unas baterías de 12 voltios de 20 amperios, pero es una Scooter más pesada. Entonces, este tipo de Scooter se puede guardar, pero no es tan fácil como la S730 para guardarla en una cajuela de un vehículo. Aquí requerimos una camioneta o guardarla en la parte de los pasajeros, en la parte de atrás, para que pueda caber la silla. Le podemos quitar el sillín, le podemos con esta perilla abatir el timón y así fácilmente también podemos guardarla. Pero en practicidad es más fácil de guardar la Scooter S730. Si me preguntan para terrenos agrestes, recomiendo más la silla de ruedas Scooter Milano. Este Scooter viene con llantas de 9 pulgadas. A diferencia de las que ustedes ven en el mercado, comúnmente ven llantas de 7 pulgadas, que son muy pegadas al piso. Entonces, se va a afectar el chasis de la Scooter. La Scooter S730 está diseñada más para centros comerciales. La Scooter Milano está diseñada más para exteriores, para que no se puedan manejar. Obviamente que las pendientes no pueden superar los 12 grados de inclinación. ¿Que me puede subir un puente peatonal? Lo puede hacer. Lo importante es que siempre vaya con el máximo nivel de la batería para que no se vaya a afectar el motor. Es muy importante que también tengan en cuenta de que si la pendiente es muy prolongada, no es el uso adecuado para la Scooter. Entonces, para eso recomendamos una silla de ruedas eléctricas, ya que viene con dos motores. Los invitamos a que indaguen más sobre estas sillas, para que investiguen, para que revisen una de las fichas técnicas en nuestra página web o que consulten a través de nuestros medios, o que consulten a través de las redes sociales. Los invitamos a que, si tienen alguna pregunta, revisen la ficha técnica de cada uno de estos productos y también, si tienen dudas, pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp, a través de las redes sociales o pueden acercarse a nuestro local en Bogotá. Muchas gracias.